Desde hace tres años la Universidad de Costa Rica y Copetarrasú desarrollan un convenio de colaboración en diversos procesos industriales que incentivan el uso de energía alterna, con 100 paneles solares que abastecen 500 kilowatts por hora a la Cooperativa de Caficultores de Los Santos. El proyecto de paneles, la primera etapa fue un proyecto que se logró en conjunto con el CELEC y con el programa de Alianza para las Américas de la Embajada de Estados Unidos que permitió colocar la primera parte que se encuentra aquí a la izquierda, 60 paneles que permitieron que el área administrativa un 40% se cubriera su demanda de energía eléctrica con base a esos paneles solares. La Universidad de Costa Rica facilita investigadores de diversos centros, así como estudiantes que realizan sus prácticas y pasantías en los procesos de industrialización de Copetarrasú. Es una segunda etapa que nos permitió instalar 28 paneles más, con un poco más de capacidad, significan como unos 34 paneles de los que ya tenemos instalados y que ha permitido a este supermercado que estaba en la parte de abajo de la parte administrativa, cubrir hasta un 25 o 25% de su demanda eléctrica. La Universidad de Costa Rica apoya a Copetarrasú con el monitoreo de sistemas y paneles solares para medir la cantidad de energía que es variable y depende del tiempo y la época y su grado de rentabilidad.